Música Siguiendo un poco con el tema de la cirugía anti envejecimiento, los tratamientos médicos anti envejecimiento, a mi una cirugía que me gusta mucho porque tiene muy buenos resultados, es muy poco agresiva, no conlleva más que una anestesia local, se puede hacer con anestesia local, tiene un postoperatorio muy bueno, con muy poquitas complicaciones o ausencia absoluta de complicaciones, es decir, la gente lo tolera muy bien y tiene unos resultados estéticos buenísimos. Hablamos de la blefaroplastia. ¿Y qué es la blefaroplastia? Así con ese nombre mucha gente a lo mejor se ha quedado un poco de qué me están hablando. Pues la cirugía de los párpados. ¿Y qué tipos de blefaroplastia hay? Pues párpado superior y párpado inferior. Buscamos cosas completamente diferentes de una blefaroplastia superior que una blefaroplastia inferior. ¿Por qué? Porque el envejecimiento del párpado superior es completamente diferente al envejecimiento del párpado inferior. En el párpado superior, ¿qué es lo que nos pasa? Nos pasa que nos sobra piel con el paso de los años en el párpado superior. Nos sobra tanta piel que incluso hay veces, que en ocasiones puede llegar incluso a cubrir la región de las pestañas y hacer que la mirada sea más triste, más envejecida, con menos vitalidad, más cansada. Y la blefaroplastia, pues una cirugía que en media hora, tres cuartos, se pueden hacer los dos párpados absolutamente sin ningún tipo de dolor y con un posibratorio muy bueno. Y eliminamos ese exceso de piel que nos va a devolver una mirada mucho más juvenil y mucho más activa, tanto en hombres como en mujeres, porque las mujeres muchas veces quieren luchar contra ese envejecimiento o esa estética. Sin embargo, los hombres no se preocupan tanto por eso, pero se preocupan más por su mirada cansada, esa falta de vitalidad, esa falta de energía, es lo que a los hombres por lo general nos preocupa. ¿Y qué pasa con el párpado inferior? En el párpado inferior no tenemos ese exceso de piel, no tenemos ese problema de ese pliegue de piel que se pone sobre las pestañas, sin embargo, lo que nos salen son bolsas, bolsas de grasa. ¿Y por qué salen bolsas de grasa? Pues porque anatómicamente dentro del compartimento que es el párpado inferior tenemos unos compartimentos grasos y con el paso del tiempo se debilita la pared que cubre ese compartimento graso y se produce una pseudohernia de grasa en el párpado inferior. ¿Y cómo lo solucionamos? Pues con una incisión que puede ser bien justo por debajo de las líneas de las pestañas, dejando una mínima cicatriz que con el tiempo es absolutamente imprescindible, o bien a través del párpado inferior o una cirugía que se llama de abordaje transconjuntival, es decir, a través de la conjuntiva del ojo accedemos a esas bolsas de grasa y resecamos el exceso de grasa que provoca que se marque en nuestro párpado inferior esas bolsas que también dan aspecto de cansado, que también dan aspecto de poca vitalidad y que también dan aspecto de envejecimiento. ¡Gracias!